Ya, ya, dale, listo, ya empiezo 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 ¡Gracias! 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 Es la siguiente... ¿Estás que se llama Spurobladitas? ¡Dragito! Tragilito Tragilito Me falté el solo de barro Ya se me olvidé el otro día también así Chot Chot Vale, desesperado Intungu Tragilito Hoy ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!